Pese a estas condiciones, se ha anunciado que en los parques acuáticos públicos van a abrirse las puertas, por supuesto, la entrada muy barata, muy accesible, ya será decisión de cada uno, independientemente de los temas de clima. A pocos días de que entre la primavera y con ello de inicio la temporada acuática, los diferentes parques municipales de Monterrey ultiman detalles para abrir sus puertas el fin de semana, a pesar de las condiciones climatológicas que se presentan en la entidad. En un recorrido por los diferentes lugares recreativos, se pudo constatar que solo son algunos detalles los que les faltan para estar al 100% en la apertura de la temporada acuática. Personal del Parque Azclán, ubicado en la colonia San Bernabé, aseguró que hasta el momento se tiene un avance del 85% en el mantenimiento, pues solo faltan los acabados de pintura y el llenado de las albercas. La situación es casi similar en el Tucán. Las dos cisternas que componen el parque comenzaron su llenado este domingo, con lo que se espera que sea más tardar dos días cuando culmine esta etapa. Sin embargo, el Parque Spain es el que presenta mayores problemas debido a las adecuaciones que se realizan al interior desde el pasado mes de octubre. Hasta el momento apenas toman forma los edificios que conforman el nuevo diseño del parque, el cual contará con modernas atracciones como una pista de go-karts, un área de minivolf, entre otras. Aunque no se especificó la fecha en que los trabajos terminen, se espera que sea hasta el final del mes cuando los paseantes puedan darse un chapuzón y disfrutar de los nuevos juegos de diversiones. Con imágenes de José Franco, Manuel Hernández, Noticieros Televisa.